Cuando comía demasiado me sentía pesada y con sueño. Por un lado sentía que me faltaba la energía y por el otro que me estaba engordando cada vez más. Afortunadamente descubrí sidra, que tiene vinagre de manzana, millones de lactobacillus. Al comienzo me sentía un poco recelosa de tomar tanto microorganismo, pero luego descubrí que eran beneficiosos para la salud y mejoran la digestión. Comencé a tomar sidra, a caminar un poco cada día más, he bajado el consumo de grasas y a los 15 días había reducido 20 libras. Ahora ya no me siento ni lenta ni cansada luego de las comidas, porque mi digestión ha mejorado notablemente. Sidra es maravilloso. Bienvenidos a este programa especial. Mi nombre es Daniela del Casido y es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes para presentar los más avanzados descubrimientos en salud y belleza. Y mi nombre es María José Gervis. Juntos veremos cómo un nuevo descubrimiento le permitirá bajar de peso, reducir medidas y mejorar su sistema digestivo de una manera rápida y natural. La obesidad se ha convertido en una enfermedad crónica en los últimos tiempos. La comida rápida, la falta de tiempo y el estrés han hecho que hoy más personas sufran de exceso de peso y pierdan la forma esbelta y natural de su cuerpo. Además, la mala alimentación genera pesadez, malestar estomacal y falta de energía. Una mala digestión afecta al funcionamiento de la persona y hace que subamos de peso de una manera desmedida. Hoy presentamos la solución. Presentamos a Sidra, un nuevo descubrimiento que acelera la digestión y quema la grasa para darle un cuerpo atractivo y delgado más rápido que nunca. El secreto de Sidra está en un microorganismo llamado lactobacillus, que se encuentra de manera natural en la flora bacteriana. Nuevos descubrimientos han logrado concentrar cientos de millones de lactobacillus en una sola cápsula de Sidra. Simplemente tome una tableta antes de cada comida y así usted incorporará un ejército de millones de microorganismos a la flora bacteriana para estimular la digestión y consumir las calorías que están sobrando en su cuerpo antes de que se conviertan en grasa. Olvídese de la pesadez y la falta de energía luego del almuerzo. Diga adiós al malestar estomacal y a la pérdida de sueño luego de esa cena un poco excesiva. Sidra activa la digestión y gracias a los millones de lactobacillus contenidos en cada cápsula, el exceso de comida no se convierte en grasa, sino en energía, brindándole salud mientras baja de peso y medidas de manera acelerada. Sidra además contiene extracto de vinagre de manzana, uno de los más efectivos quemadores naturales de grasa. De esta manera, Sidra actúa por partida doble. Por un lado, gracias a los millones de lactobacillus, su sistema digestivo se activa procesando los alimentos más rápida y efectivamente. Y por otro lado, el vinagre de manzana quema el exceso de grasa para bajar medidas más rápido que nunca. Este es el secreto para mantener su cuerpo delgado y esbelto para siempre. Tome una cápsula de Sidra antes de cada comida, mejore gradualmente sus hábitos alimenticios y procure hacer un poco de ejercicio de manera regular. Así usted verá cómo esas libritas de más desaparecen. Su sistema digestivo se regula y usted recupera la figura atractiva que siempre había deseado. Llame ya al teléfono en pantalla y compre Sidra por un precio excelente. Usted recibe 90 cápsulas con millones de lactobacillus, todo un ejército de microorganismos que de manera sana y natural le ayudarán a acelerar la digestión, quemar la grasa y bajar de peso. Pero eso no es todo. Por un tiempo limitado usted recibirá otro frasco de Sidra totalmente gratis. Son dos frascos por el precio de uno. Llame ya al teléfono en pantalla y aproveche de los extraordinarios beneficios de esta nueva tecnología, que ha logrado incorporar millones de lactobacillus en cada cápsula de Sidra, para activar su digestión, quemar la grasa y reducir medidas más rápido que nunca. Llame al mismo y sorpréndase con los extraordinarios resultados de Sidra. Comer demasiado es un problema. Primero porque te inflas y sientes que vas a explotar. Después te engordas y te salen esos rollitos que son tan horribles a la hora de vestir. Pero yo ya no sufro por eso. Por suerte ahora yo tomo Sidra, que es un quemador de grasa sensacional. Y los lactobacillus me ayudan a una mejor digestión. Pero sin embargo, para no volver a engordar, simplemente como más balanceado en menores cantidades. Y si me excedo, simplemente tomo Sidra. Y con eso quedo perfecta. Es que de verdad estoy tan tan feliz con el cambio y que por eso me atrevo a recomendarlo. Muchas personas quisieran bajar de peso, pero hacer dieta o pasar horas en el gimnasio es muy sacrificado y toma mucho tiempo. Presentamos un nuevo descubrimiento que tan solo en 10 días le permitirá lograr un abdomen plano, piernas atractivas, caderas firmes y un cuerpo delgado y esbelto. Presentamos a Sidra, el nuevo sistema reductor con vinagre de manzana que contiene millones de microorganismos llamados lactobacillus, los cuales consumen la grasa para darle la figura que siempre había deseado. Cada cápsula de Sidra contiene vinagre de manzana y más de 200 millones de lactobacillus. Estos microorganismos se suman a la flora bacteriana para consumir calorías de manera acelerada. Tome Sidra y reduzca centímetros de la cintura, las caderas y todo el cuerpo más rápido que nunca. Usted verá como tan solo en 10 días la grasa desaparece y usted logra un nuevo cuerpo, más delgado, firme y atractivo. Es impresionante, yo he probado de todo y solo Sidra me ha adelgazado de esta manera. Y lo mejor es que no he dejado de comer. Parece que se consumiera la grasa por todo lado. Ser gorda no es tan fácil, la gente te ignora y muchos hasta se burlan de ti. Todo el mundo piensa que una es gorda porque quiere, pero no es así. Yo intenté cambiar durante mucho tiempo, hice miles de dietas y tomé de todo, pero nada me funcionó. Hasta que encontré Sidra, tomando tan solo una cápsula tres veces al día, en 15 días bajé más de 18 libras. Ahora me siento mejor, soy más feliz, más segura de mí misma y me relaciono mucho mejor con la gente. Definitivamente, para mí, Sidra es una salvación. Simplemente tome dos cápsulas después de cada comida y tan solo en 10 días usted verá como la grasa se exprime y su cuerpo se transforma para darle la figura esbelta y atractiva que siempre había deseado. Llámenos Gal, teléfono en pantalla y recibe un frasco con 90 cápsulas de Sidra a un precio excelente. Use el poder de la flora bacteriana y los lactoacidus para quemar grasa y adelgazar en tan solo 10 días. Pero hay más. Por un tiempo limitado usted recibe otro frasco totalmente gratis. Son dos frascos de Sidra por el precio de uno. Esta promoción es válida por un tiempo limitado. Llámenos Gal, teléfono en pantalla y reciba dos frascos de Sidra por el precio de uno. Cada cápsula contiene millones de lactoacidus que consumen la grasa para que logre el cuerpo delgado y esbelto que siempre había deseado. Llámenos y ordene Sidra hoy mismo. Osot. 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 Gracias.